Si no, Juan Braselli está haciendo muy despacito como amerita un super estofado de oso buco con unos ñoquis. Ñoquis a la tabla, usted lo llama. Ñoquis a la tabla. Porque se van cortando uno por uno y van cayendo en el agua. Eso ya se lo voy a mostrar. Vamos a hacer una cosa, si le parece bien. Sí, por supuesto. Antes de los ñoquis vamos a condimentar el oso buquito. El oso buquito. Dejamos que se haga solo, ¿te parece? Dele, dele, dele. Para condimentarlo arrancamos con un poco de sal. Bien. Un poquito de pimienta que no sé dónde anda. Pero algo que no le puede faltar, que no le puede faltar, es un muy buen ajimolido. Vamos a darle ese toquecito. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchísimas gracias, Dos Anclas. Le va a dar ese toquecito, no te pases, viste. No, no, no. A mí me gusta picantito. No te pases ni te embarques. No, 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 feliz. Un poquito de pimienta negra. Y vamos a ponerle tomate triturado. Ahora sí va. Púntate la botella. Ajá. Y licuás cuatro o cinco tomates. Y ahí, a cubrir, ¿eh? Muy bien. Pasito, no te vayas a manchar. Y le pone bastante líquido entre el vino, quizás caldo. Exactamente. Y bastante tomate, porque esto necesita una cocción prolongueta, prolongueta. ¿Cómo cuánto? Dos horitas. Dos horitas a fuego suave, ¿eh? Tranquilita, tranquilito, tranquilito. Una horimaya también, pero dos horitas. Siempre depende del grosor de los ovos. Lo voy a tapar, pero le dejo el bordecito. Sí. Ahí abierto, como para que vaya alargando un poquito. Acá dicen, vamos con los ñuquis. Acá preguntan, acá el pulco, preguntan azúcar. Yo creo que... Yo lo tomo amargo. Yo creo que debe ser para sacarle la acidez a la salsa, ¿no es así? Todavía, bien. Hay que decir algo. No, es un mito. La acidez no se la sacás. Endulzás la salsa, que en todo caso te contrarresta la acidez, pero no se la sacás la acidez. La acidez está, el tomate tiene su nota ácida. Y si no... ¿Qué es ese? Aparte le habías puesto zanahoria, ya entre paréntesis. Zanahoria no absorbe la acidez que tiene el tomate. ¿Y vos querés azúcar, vieja? ¡No te voy a poner azúcar! Creo que ponés una cucharada, pero es importante saber que no es que se le va la acidez. Simplemente contrarrestás con un poco de dulzor, nada más. La frena, la frena. La azúcar le da más acidez todavía la salsa. No, Juanito, no. Sí, señor. El azúcar tiene ácido. ¿Eh? Es ácida el azúcar. Pero usted está loco, Juanito. No estoy loco. Está totalmente loco. ¿Qué le estoy poniendo? ¿Qué me manda a ponerle? Alguien es 4-0, Carlos. ¿Cómo cuánto? Aproximadamente 400 gramos. ¿Quiere recordar los ingredientes para estos gnocchis? Aproximadamente, porque esto tenés que ver el punto, ¿eh? 200 de leche, 200 de soda o agua mineral con gas. Podrías utilizar solo leche o solo soda. 4 huevitos, 400 de toda esta mezcla. Le voy poniendo un poquito de... No sé, pero con mucho gusto. Un poquito de nuez moscada, un poquito de pimienta negra, gracias a la vez. Pimentita negra a la masa misma para hacer los gnocchis a la tabla. Son económicos estos gnocchis, ¿eh? Son muy ricos. Nuez moscada tengo por acá. Nuez moscada un poquito. Ah, sí, lo voy a buscar. Si te queda así, que corre la masa, está muy líquida. Claro. Entonces, ¿qué necesita? Un poco de harina extra. Vos siempre te tenés un poco de harina extra. ¿Por qué? Porque la idea es que corta... Un toquecito de nuez moscada. Ahí. Guarda con la nuez moscada que volamos todos, ¿eh? Sí, sí, de a poquito, ¿eh? Ahí. Esta masa la tenés que dejar reposar por lo menos media hora. Yo ya tengo una reposada, pero quiero mostrarte bien el punto que es lo más importante. Muy bien. Ahí. Te voy a mostrar bien. Viste, recién corría mucho, estaba demasiado líquida. La idea es que... Yo te voy a mostrar ahora. Que quede más bien espesita. ¡Ay! ¿Ves que va cayendo? Va cayendo, va cayendo como de acacho. No corre del todo. Algo se corta. Esa es la idea. Esa es la textura. No es complicado. Que no se corte. Si ves que queda demasiado masaco, te le pones un poquito más de líquido. Eso es lo que. Muy bien. Que no se corte. Pero esto... Pero esto... Necesitas reposar. Lo tenés que reposar un poquito para que se guiérate bien la harina. Muy bien. Media hora es suficiente. Bárbara. Igualmente, en el tiempo que te tarda hacer el estofado de oso buco, tenés tiempo para hacer ñoqui para el campeonato, dejarlo reposar y todo. Me siempre preguntaban por ahí si le podemos poner vino tinto en vez de vino blanco. Tranquilamente. Perfecto, ¿no? Tiene el vino tinto que quieras. Ah, bueno. No te digo cerveza porque nos vamos para otro lado, pero vino tinto le podés poner. ¿Qué estás buscando, mi vida? Esto estoy buscando. Ah, la tablita. La famosa tabla. La famosa tabla. Bueno, la tabla para hacer los ñoquis a la tabla. También podrías hacerlo con un colador, ¿viste? Con los agujeritos. Entonces la masa va cayendo en forma de gotita y te salen más chiquititos. Yo los quiero más grandes, que absorban bien todas esas salsas o de ese jugo. Mirá lo que es el plato terminado, mirá. Impresionante, ¿eh? Que vas absorbiendo todo eso, que queda como más... Impresionante, ¿eh? Tienen un sabor más bien neutro estos ñoquis. Perfectamente. Y usted que está ahí, discúlpeme, no se olvide que tiene la posibilidad de votar y ganar. Votar, votar, votar. Sí, porque hoy se viene la receta de la gente. Usted sabe muy bien que tiramos tres platos en el día de hoy con pollo. Y ahí lo tiene la opción número uno, un salteado de pollo tipo oriental, con todo el picantito que viene con las especies orientales. Pero no es de Uruguay, es un poquito más allá del oriente. Qué rico, qué rico. El número dos, cazuela de pollo. Cazuela de pollo. No, ese te gusta. Qué rica, qué contundente. O si no, una tarta súper cremosa de pollo. Riquísima, riquísima. La verdad que no sé con cuál quedarme, si con la uno, con la dos, con la tres. Son fabulosas. Vos vas a definir, eh, a través de tu voto, a través de la página de internet, cocinerosargentino.com, a través del Facebook, a través del Twitter, a través de una carta de documento o a través de un simple llamado telefónico. No lo dudes. Pero la dos. La dos. La dos, está buena la dos. La dos, sí. Hoy me gustan las tres, que lo habré sentido. Ah, sí, la verdad, y bueno, pero no sé, eh. Están buenas. Una de las tres tenemos que hacer. Sí, la dos. Una de las tres. Agua hirviendo como para cualquier pasta, Cala. Sí, con un poquito de sal. Lo saqué de tema, ¿no? No, 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 perfecto. Vos vamos y venimos, vamos y venimos. Tingui, 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 tingui. Agua hirviendo con un poco de sal, como para hacer cualquier pasta, a la tabla que tenga. Y eso ahí tirado como quien dice... Sí, un cucharón. Pero para que se deslice más fácil le puse un poquito de aceite abajo. Un poquito nada más. Ah. ¿Tiene que ser lisa la tabla? ¿Para que se deslice bien? Sí, Juan, tendría que ser lisa, ¿no te parece? Claro. ¿No puede ser como ondulante? No. No, Juanito. Pero viste que hay tablas que tienen como el cosito para que no se caiga el jugo. Ah, el borde. Viste que tiene un borde. Sí, la canaleta del borde. No, esa es la traducción. Esa es la traducción. Pero sin canaleta, ¿eh? Sin canaleta. O sea, con la parte de atrás. Bien. Si no usás el fratacho, viste, el que agarrás y ponés la... ¿Eh? El fratacho. El que tenés vos, Juanito, ese. Ahí. Y vas cortando con la parte de atrás de un cuchillo. Con el cucharín. Si vos necesitas acompañarlo con el cuchillo y meterlo dentro del agua, está todo bien. De hecho, te recomiendo que el cuchillo primero lo pases por un poco de agua, de aceite, de agua caliente, para que no se te pegue la masa y corra fácil. Muy bien. Estos están buenos, ¿eh? Los pases más grandes, más chicos, como vos quieras. Ahora se van a terminar. Ah, buenísimo, Juan. Alguna vez los hice con harina leudante y no está tan mal. Ajá, ¿hay que ser más gordito o más? Seguí, seguí. Infladito. Pero, en este caso, con esto está bien, porque no te olvides que tiene soda y la soda también ayuda a que infran un poquito. ¿Querés decir algo, Juanito? No, no, eso se va rápido, ¿no? Se quedó sin palabras, Juanito. Es que está lindo, está linda la acción, muy linda la acción. ¿Te gusta? Sí. Yo voy, mirá, yo te digo lo que suelo hacer. Voy llevando hacia el centro y cuando cae, corto, cuando cae, corto. Acá, moverlo un poquito para que no se te pegue. Ahí. Yo lo haría con fratacho y cucharín. Sí, ya lo tengo decidido, ¿eh? Lo limpio bien. ¿Qué le gusta el fratacho? Sí, porque, viste, uno se entretiene. ¿Cuántas veces tuviste que hacer esos trabajos de albañilería? Ahí está. Ah, pará, che, que hay muchos que lo ven por primera vez y dicen, che, a este loco se le están desarmando los ñoquis. No, son así. Es así. Tienen esta forma, esta forma... Irregular. Irregular. Esta no forma. Primero, a comparar con algo que no, 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 no. No, no, no. No es horario, no es horario. Pero tienen una formita que son así. Suben a la superficie, se hierven un minuto más o menos, lo sacás, si lo vas a comer en el momento, ahí nomás lo mezclás con la salsa. Ajá. No, de los bucolitos. Es como la canción, ¿no? La forma es lo de menos, vos sos un tipo bueno. ¿No es así? Gracias, Juan. ¿Oí está así la canción que era para mí, no? No sé si usted la dice. La pinta es lo de menos. La pinta es lo de menos. Ah, la pinta. Recuérdense esto. Pero, este, suben a la superficie, es una pavada. Y tiene que tener ahí la red. Y acá tengo agua helada con hielo. ¿Para qué? Porque si vos los haces un ratito antes, los pasás por agua y hielo para cortarle la cocción y a un mismo momento le pegás una salteadita con un toque de aceite y un toque de manteca. Pero mire qué guapo. Insuman la forma, se cocinan, lógicamente esto tiene huevo, se cuaja, tuc. No sabe cómo absorbe la calcita. Qué fácil de hacer, ¿eh? Qué fácil de hacer. Porque desparramás la masa sobre una tabla y empezás a tirar. Es que Juan va a ser todo fácil, Cala. Sí, señor. Sí, señor. Muy bueno, ¿eh? Eso es todo, Calabrese. No le vamos a dar más vueltas a una receta que es simple, que es contundente, que es ideal para un día como hoy, que Cala se nos vino con gamulán. Bueno. Estaba fresquito, fresquito. ¿Quiere que le repase rápido? Sí, por favor. Acá tengo una porción bastante abundante y rica de los que ya están hechos. De los que ya están hechos. Una vez que están fríos, usted los deja ahí en frío, después los escurre y los regenera con un poco de aceite de manteca y sobre todo con la salsita del estofado. ¿Quiere que vaya implantando uno que tengo listo mientras vamos? Absolutamente, absolutamente. Ahí lo tiene, preparado. A chiquitita de mi corazón, mirá, mirá. Sí, 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 sí. Entonces, esto está terrible, ¿eh? Esto me gusta. Esto, te lo digo sin vuelta, esto es rico, es contundente y es muy económico también, Porque los sobuco dentro de lo que es carne... Es un manjar, es un manjar. ¿Saben qué yo comería todos los días, osobuco? Porque es tan versátil. Puedes hacer milanesas con los pedazos de osobuco. Obviamente, previamente, hervido, 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 hervido. O sea, eso lo tenés que tener en cuenta. Es una carne que hay que domesticar. ¿Y cómo la domesticás? Con una cocción prolongada. Y después haces lo que quieras con esa carne. Es un manjar. Hemos hecho acá muchas veces la pieza entera. Le decís, no, no me cortes nada, no me la cortes en rodaja. La pieza entera, la desmenuzas, da para mil cosas. El huesito lo pongo solo de adorno. Sí, con el tuétano adentro, ¿cómo que no? El caracú, mi viejo. Ideal para estos días. ¿Qué más vamos a poner? Mirá, todos estos ñotisitos, acordate, 400 de harina, 4 ceros. No, bueno, está bien. Cuatro huevos, aproximadamente 150, 200 de leche, 150, 200 de agua con gas o soda. Te queda increíble. Te mezcás bien todo, condimé, estás con sal, pimienta, no es más, si te gusta. Si querés poner una hierba, se la ponés, no pasa nada. Sí, yo quiero un poquito de salsa, que me junte un poquito de salsa arriba de los... Por ahí está demasiado chiquitita, pero no importa, ¿eh? La salsita, el salsita. Acá tiene uno chiquitín, pero no importa. Vaya poniéndole... Uy, mamá, todo el lindo que está. Que se chupe todo... Voy a ponerlo acá para que se vea bien. Sí, sí. Que se chupe todo el saborcito. Esa es la idea, ¿eh? Esto, ¿cuánto lo haces el... ¿Cómo llámelo su buco? Dos horas más o menos, dos horas y media. Y lo cortás con la cuchara, ¿eh? Exactamente. Y lo cortás con la cuchara. ¿Querés cocinarlo menos? Nada, pedí que te corten la rodaja más chiquita, eso es todo. Perfectamente. Pero no te pongas... Viste que a veces uno dice, uy, me quedó duro. Lo cocinás más tiempo. Más tiempo. Y se ablanda. Sí, a la larga, a la corta, se termina ablandando. Ahora sumo la agregación. Le pido permiso, me voy para la pieza de adelante con el niño Juanito.